Risto Mejide, 48 años, está acostumbrado a generar gran polémica, sobre todo con sus entrevistas y programas. Y no hablamos del tipo de polémica que sólo levanta un par de titulares, sino del que demuestra incomodidad de parte de sus invitados, de esas que traspasan hasta el público, tal y como ha notado Lucía Echevarría, 56 años, la última invitada de Viajando con Chester. La escritora expresó que se había sentido muy mal en un programa que está recién emitido, pero que se grabó hace ya unos meses. Lucía Echevarría se expresó en su cuenta de Twitter, donde cuenta todo lo que pasó en el Chester, aunque aclaró que sabe muy bien que no es culpa de Risto Mejide. Al parecer, lo que se verá en el programa es tan polémico que la escritora ha querido advertir sobre algunas cuestiones. La producción y el presentador le comunicaron que todo ha sido convenientemente editado, aunque ella no sabe lo que pasará. Indicó que ha sentido ataques durante la entrevista, pero que no culpa de esto a Risto, puesto que ya sabía su forma de preguntar. Uno de los ataques se refería a un supuesto plagio que yo he cometido. Quede claro, nadie me ha condenado por plagio ni jamás se presentó una demanda contra mí en relación al libro Mujeres Extraordinarias. Y esos rumores se iniciaron hace tres años. Para zanjar el tema del plagio, Lucía Echevarría explicó que, hay tres personas con nombres y apellidos que están investigadas en una causa penal. Igualmente, lo que ella interpretó como una encerrona es que desde el programa le dijeron que había una persona que la esperaba y que la conocía. Se trataba de Jimena González, portavoz de Más Madrid, y ella explicó que no se habían visto y la increpó en todo momento. Me hablaba, me increpaba y me recriminaba en un tono exageradamente agresivo. La autora de Mujeres Extraordinarias explicó que no va a ver el programa. No hace responsable de esto a Risto Mejide, pero sí siente que fue un momento muy incómodo, sobre todo aquel encuentro con Jimena González. Asumo las consecuencias de mi decisión, pero no esperaba que me preguntaran por un bulo muy bien organizado. Tampoco esperaba la visita de Jimena, que en mi opinión se comportó de una forma absolutamente descompensada. Nadie me había avisado de nada. Lucía Echevarría indicó que también cerrará unos días sus redes sociales. El momento que pasó fue realmente intenso y eso le despertaría nuevamente un malestar muy grande. Las preguntas fuera de tono y el encontronazo con Jimena fueron para mí muy desagradables. Me despertaría de nuevos sentimientos de profunda incomodidad y ansiedad. También voy a retirarme de redes sociales estos días.